Sí, pues cumple igual que todo lo demás que hemos estado haciendo, nada más que este, como ya lo quisimos personalizar, meternos más en lo que es de bombero, le pusimos lo que son los estrojos y unas actas de madera como la decoración y todas las otras. Ahí se miren, es también el número de la unidad que está aquí, la 04, para que el niño aparte de estarse, él piense que está divirtiéndose, pero en realidad está en su rehabilitación. ¿Qué vía conozco que tiene? Tiene parálisis, gracias. Y en el caso de estos niños, ¿es necesario que tengan esta posición? Sí, el aparato tiene diversas posiciones para que ellos puedan volver, hasta que ellos ya logren parar su posición, vayan agarrando. No los puedes parar, él sirve todo porque te pueden conectar, es como les da como un vértice. Entonces la finalidad es de que empiecen a acomodar sus huesos, la digestión, la circulación y todo eso. Entonces, se llaman bipedestadores, son para que los niños con parálisis o con alguna discapacidad motriz puedan volver a parar. Bueno, puedan volver a pararse, acomodarse sus huesos, que no estén postrados nada más en una silla o apostados, que empiecen a mejorar su circulación, la digestión, tiene muchos beneficios. Por ejemplo, en tu caso, que has estado haciendo este tipo de trabajos, ¿en cuánto tiempo has visto que hayas sentido efecto para que los niños no nos fusionen en esta situación? Fíjate que, eso creo que me preguntas, porque hemos estado mirando así de avances desde lo que no pensábamos, en dos semanas que los niños se han crecido. Hay fotos de las mamás emocionadas que me mandan, oye, mi niña ya se paró, ya ha habido casos de que los han regresado, de que los niños en dos meses, algún avance que no habían mirado en años, estemos en un mes, dos meses, y ya, oye, mi niña ya se paró sola, ya ha habido su pasito, y la verdad, pues, estamos emocionados, porque queremos ir a la tarde de llevarlo a los niños que podamos. ¿Cuántos niños están ayudando en este momento? Estamos en un aproximado de seis por semana, pues, más o menos, estamos sacando, seis, siete por semana. ¿Esto lo va a hacer sin costo, o un costo bajo? Sí, que nos tratamos de hacer un costo más bajo, o buscar patrocinadores, lo que estamos haciendo ahorita es que busquen patrocinadores, buscar patrocinadores, hay gente que tiene la manera, dice, no, pues yo te apoyo, ahí está. ¿Cuánto cuesta en sí uno de estos aparatos? El precio original es 30, 40, 50 euros pesos, está bajo. Nosotros estamos manejando un costo, lo tratamos de hacerlo más económico, porque hay que pagar una costurera, dos, tres cosas, en una aproximación, y te entregué. Gracias a Juan Pablo Bolaño Villarreal, por haber alcanzado el liderazgo del capital. Muchas felicidades por este gran logro conseguido por tu buen apoyo. Y compromiso hacia toda la ciudadanía. Juan Pablo, eres el capital. ¡No manches, güey! ¡Bravo! 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 ¿Pultame la cámara? ¡Bravo! ¡Bravo!